Quiero agradecer a los presidentes de mi partido, a la presidenta del partido de la Revolución Institucional, a la presidenta de Nueva Alianza, a la presidenta del Partido Verde Ecologista de México y al presidente del Partido Encuentro Social por acompañarme el día de hoy a este encuentro y reiterar nuestra disposición de mantenernos trabajando y proponiendo en este proceso, respetando siempre a la ley electoral y la decisión que la ciudadanía manifieste y exprese el próximo día 4 de junio. Desde tempranas horas de este miércoles 29 de marzo, Alfredo del Mazo Maza arribó a las instalaciones del IEM, donde presentó su registro como candidato oficial de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social para gobernador por el Estado de México. Reiterando mi interés y mi disposición y mi compromiso, hacer esta campaña una campaña de propuestas, una campaña constructiva, una campaña de cercanía con la ciudadanía, de cercanía con los mexiquenses. Respecto a la serie de señalamientos que se han realizado en redes sociales en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez, el candidato PRI se deslindó de participar en lo que calificó como guerra sucia. Nosotros no asumimos esa titularidad de lo que está sucediendo en las redes sociales, al contrario, nosotros criticamos que exista este tipo de guerra sucia que busca confortar y que sin duda lo único que hace es alejar a la ciudadanía. Además, condenó estos hechos al referir que su equipo contendrá limpiamente durante el proceso electoral. Es lamentable que existan este tipo de descalificaciones y de deseos de manchar este proceso. Como les pensaba yo al principio, la ciudadanía lo que busca es que sea una campaña constructiva, una campaña de propuestas de cercanía a la ciudadanía. Así es como estaremos trabajando nosotros. Finalmente se dijo abierto a participar en los debates para poder comunicarle a los ciudadanos sus planteamientos y propuestas de campaña. Con información de Karina López e imágenes de José Luis Rodríguez, reportó para Nuestro Mundo o de Maris Reyes.